¡Uy! ¡Lleva el mundo! ¡Lleva el mundo! ¡Lleva el mundo! ¡Lleva el mundo! No, no, prácticamente no. Gracias, estos son los músicos. Me gustaban. Un aplauso para Juan Bechá, para Ismael que está en el grupo. ¡Lleva el mundo! Gracias, Lleva el mundo. ¡Tocate vos! ¡Lleva el mundo! Sobrepasado de alegría en esta noche acá en Opa. En Opa Loca. Disfrutando con tanta gente querida. Y estamos en Opa. ¡Lleva el mundo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!